3. Hoy se conoció que el Congreso decidió recortar el periodo de los actuales contralores municipales y departamentales. En el texto conciliado de la reforma a la Contraloría se incluyó una reducción de 4 a 2 años a todos los contralores regionales por una sola vez. El recorte no aplica para los actuales, solo para quienes sean elegidos en enero. Su periodo será únicamente de 2 años. Esta modificación evita la coincidencia de periodos entre el Contralor y los gobernadores y alcaldes. El texto definitivo quedó hoy listo para su promulgación. Además, se extiende de 2 a 4 años el periodo del Auditor General de la República. Seguramente esto desmotivará a quienes estaban pensando en aspirar a alguna Contraloría regional y también generará desgaste en los consejos y las asambleas que muchas veces tardan hasta un mes tratando de elegir Contralor.